Buen día, buena mañana de sábado, acá a mis espaldas, el gran Carlos Monjes Vinimos a hacer un lifer, Carlos ayer salió a hacer fotos y encontró un yal negro El yal negro es una especie, la verdad que no había registros, acá en Córdoba Baja La Córdoba Pampiana, en esta transición con el Espinaz Todos los registros que uno vio en Iber suelen estar en la zona de la sierra, altas cumbres, en la montaña Así que hoy nos levantamos temprano, me levanté temprano, hice el sacrificio porque hoy valía la pena Lo encontramos rápido por suerte porque se vino una tormenta y nos hizo medio ir casi corriendo a la chata Para que no se mojen las cámaras Salió un chaparrón cortito y se empezó a escuchar de fondo el canto del Crespín, el famoso Crespín Tan complicado para el observador de aves resistirse a buscarlo cuando uno lo escucha Y bueno, salieron algunas imágenes También logré hacer unas imágenes del chal negro Y después nos metimos acá en este monte, que los árboles que se ven secos es porque alguna vez hubo agua Esto está cerca de lo que era la Laguna Monjes Pero bueno, ni rastros a kilómetros de acá, ni de agua, ni acá, ni en Laguna Monjes Acá entonces estamos acá con el maestro Carlos Monje que nos regaló este nuevo lifer a la zona Y bueno, y este es otro video acá para Birsantrable, lo vamos a volver en un ratito Y vemos si encontramos algo más, se los muestro Yo oigo un video corto, pero lindas especies para ver en fotos y en video Así que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!